La boda la celebraban en la selva del Coyote La boda la celebraban en la selva del Coyote Estaban los guajolotes, cantando bienes y azotes Estaban me emborrachotes, cuando llegó el tecolote Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mintote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos ahí! ¡Huyo, huyo! ¡Échale con payita! Ya estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Estaban en el estrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero, que hasta se quitó el sombrero Que hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos ahí, compadre! ¡Vamos, compañero! Y arriba la ruta, el río Sonora, compadre ¡Vámonos! Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Como no los invitaron, varios estaban muy buenos Abajo en un patiocito, avión no corre caminos Arriba en unas piedrotas, estaban unas huilotas Estaban unas huilotas, echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraka famosa, la boda la celebraban allá por la rumorosa La boda la celebraban allá por la rumorosa ¡Vamos ahí! ¡Vuyan, huyan, huyan! ¡Vámonos!